Esto no me lo cree ni la tía del vecino pero tengo el Five Nights at Freddy's 3 Justo me acabo de pasar el 2 ayer Y ya sale el 3 Si, soy el primero en subirlo Es hora de abrir esta cocinada Ay Dios Y aquí lo tenemos Five Nights at Freddy's 3 Que de por si la intro es un poco rara Pero la música Estaba muy bien Así que démosle ¿Qué es esto? ¿Qué alguien me explique qué es esto? Que alguien me explique dónde está mi Five Nights at Freddy's 3 Es codó hombre saltar O sea me trolleas de forma De una forma que Me da rabia pero que a la vez me da risa Porque es un juego así que estoy atar y Con la cara de Freddy's 2 Con la cara de Freddy's 2 Ah vale tengo que saltar Tengo que saltar Madre mía que trolleada Like si tú también fuiste trolleado por el boss de Spod en Steam Madre mía ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡El boss! Ese se parece a Bowser ¿no? Sí se parece a Bowser Madre mía pero que trolleada es esta Pero a mí no es una trolleada de esas que Por ejemplo te sale un archivo erróneo o algo así Que te bruceas Al menos es un jueguito adictivo Por lo que ve Pero lo que no entiendo O sea Scott le dedica tiempo a estas cosas Pero no al Five Nights at Freddy's 3 No lo entiendo Aunque supuestamente en el post decía Que la cosa en La beta que tenía Ya fue probada y le salió bien Pero que todavía le falta Pues obviamente yo sigo esperando Y mientras espero juego este jueguito Que es con el muñequito así de ¡Nos! Con el muñequito este de Con el muñequito este de De Spod Lo que da risa en la cara de Freddy Como que ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está el muñeco ese diabólico? El Five Nights at Freddy's 3 Madre mía No quería saltar Pero me lo medio suponía Madre mía Que trolle ese es La verdad Pero Como digo El juego está bien A pesar de tener unas gráficas así como Está bastante bien Y la musicita del trollolos Para acabar de ambientar Su trolleada masiva Que a más de uno Lo debía haber trolleado Yo no creo que yo fuera el único Que lo grabó de pronto Ser el único Pero Pero no fui el único De todos los que siguen Financial Freddy's que fue trolleado Eso sí estoy seguro que no Pero Saltame pues Freddy El mini Scott Como sea que te llames Aquí va a perder ya Todas las gráficas No sé por qué No le cobo el tiro a una cuata No me muero aquí Vale Ahora sí Como con el fuego Como no me muero Espérate Espérate Ahí No Lo bueno es que A pesar de que el muñequito Se mueva así Sin control Gol Estos muritos Hacen que uno pueda parar No Hombre El nivel está difícil No me mates Flama No me mates No Se ha saltado Pero bueno Porque me venía Me venía Porque al lado Habían unos pinchos Entonces era como Muy obvio Que el nivel todavía No había acabado No Freddy Scott Salta pues Te vas a llamar Fred Scott Fred Scott Salta pues Te bautizo como Fred Scott No lo tenemos Sí lo tenemos Un Dos Esto igual está más feo Venga Sí Aquí salto No O sea Si había que saltar Pero salté En el momento Que No era Me desintegro Me desintegro Con el fuego Me desintegro Me desintegro A Scott Cuánto le habrá Tardado Hacer este juego Vale Tieto Muerte Fred Scott Fred Scott Te ha matado No Odio los saltos Precisos Lotería Lotería No sabía Ese cartel Indicaba Ese cartel Indicaba Me lo venía Me lo veía Ven No No Eso No te mueras Venga No No Quiero Desintegrar Eso Uy 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 Me desintegré Me Desintegré Uy 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 Salto 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 Uy 6.000 puntos Bien 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 Cuidado acá Esto que es Esto que es Esta troleada Los sabía Pero es que Esos pinchos Son demasiado Rápidos Son demasiado Rápidos Salta Salta No No me Desintegres Please ¿Dónde es Integrar Mi Si 600 puntos Venga Y esto Que Osea Tengo que calcular El momento Exacto A ver Yo lo tengo Pero Está complicado Esto Pinta Si No Ya 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 No 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 Uff Tiene que ser Es que Es muy Preciso Esto Eso Ahora Que si Lo puedo Manejar No Lo fui Manejar ¿Por qué? Porque No sé No sé manejar Un huevo Así Fred Scott Ayuda un poco Tenga 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 No Bouser No No me trollees Luego 300 puntos Venga Nivel 14 Que se puede Se Puede Si No Vale Ya son saltos Como muy precisos Pero no es como Más No hay como Más Bien 800 puntos 7700 Nivel 15 No Otra vez Con estos Pinchos Corre Yeah No sé ni Cómo me pase Eso Eso es troll Se veía Eso se ve De una Eso es Como ya no hay Carteles Bien Otros 900 puntos Uy 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 Esto es de cálculo Venga Otra vez Calculo Odio el Calculo Eso No Me desintegro Salto Muñantes Me desintegro Me desintegro Ajá A ver Ahora Ahora No Ahora fue muy Después Si No Me desintegro Me desintegro Ahí Ahí Si No 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 Por Dios Es demasiado Para mí A ver Bueno Ya vi que Vamos Vamos Yeah 100 puntos Da igual Eso es Trampa No Vale Vale Uff 19 Me ve Que troll Uy 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 Esos carteles Me trollearon Uy Salta Como me desintegro Salta Salta Esa parte es posible Salta 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 Yo no veo Que esa parte Sea posible Ah si Si No No Maldito Pero ya le vi El tiro Venga Venga No Venga 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 Uy Uy Venga 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 Te mueres Dame mi premio No me interesan Uy Uy No Estoy muerto Ya No hombre Estoy muerto Estoy muerto Re Contra Muerto Failure 10.040 puntos Y me hablan por el facebook Pero bueno Hasta aquí La trolleada De Scott El Find it At Freddy's Pero el juego Está adictivo 23 niveles Creo que pase Está bien Muy bien El juego La verdad Para hacer una trolleada Pero bueno Scott Eres un troll De parte Se va a su horóscopo Life Ahoritos Como siempre Es curioso Y nada Les dejo el link En la descripción Para el que quiera Jugar El jueguito este De Scott Pero bueno Nos vemos Luego Cuando si salga De verdad El Final Fantasy 3 Chao La 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 ¡Suscríbete!